¿Cómo están mis niños? ¿Cómo están? Este es un saludo de amistad. Haremos lo posible para ser buenos amigos. ¿Cómo están? ¿Todos cómo están? Muy bien, chicos. Yo estoy muy contenta porque el día de hoy vamos a aprender algo muy divertido y chistoso. Y para eso quiero que tú puedas estar súper, súper atento porque vamos a conocer a una sílaba. Sí, pero esta sílaba tú ya la conocías, sino que ahora esta sílaba está al revés. Sí, te voy a mostrar las sílabas que tú ya conoces. Ma, me, mi, mo y mu. ¡Excelente! Esas tú ya la conocías, pero el día de hoy vamos a hacer un jueguito. Sí, vamos a darle vuelta a esa sílaba. Sí, ¿cómo le voy a dar vuelta? Ya no va a empezar con la mmm, sino va a empezar con la vocal y luego la mmm. Por ejemplo, saquemos estas sílabas y vamos a comenzar con la primera. Mira, la a y la mmm las junto y ya no suena ma, porque tengo que iniciar desde aquí a leer. ¿Cómo suena ahora? ¡Amm! ¡Qué bonito! ¡Ambulancia! ¿Verdad? ¡Bravo! Esta es una sílaba, pero está al revés, ¿verdad? A la inversa. Sí, vamos a conocer una más. E M Las junto y digo M Embudo. ¡Muy bien, chicos! Una más. I I I ¿Verdad? ¡Imperdible! ¡Excelente! ¡Qué fácil! Lo único que tengo que hacer es juntar los sonidos. O M Los junto y dice OM Ombligo ¡Bravo! ¡Muy bien! Una sílaba más. U M Los junto y dice OM Mira, este señor dice OM ¡Qué rico! ¡Qué bonito, chicos! Hemos aprendido las sílabas a la inversa con la ayuda de la consonante M La consonante M, ¿verdad? Y también, obviamente, con la ayuda de las vocales. Esto es súper fácil. Lo único que tienes que hacer es estar muy atento para ver con qué letra inicia cada palabra. Y si primero está una vocal pues primero sonará la vocal Y si luego está la consonante pues sonará la consonante Está súper bonita esta actividad y espero que tú la practiques en tu casa. Ahora sí, nos vamos a despedir. Levanto una mano Levanto la otra Nos despedimos y decimos ¡Adiós! ¡Adiós!